Jungkook rompe un nuevo récord, Tae preocupa a sus fans, esta es la conexión entre Chae Wondale y Serafim y Jungkook, y Jungkook responde a la supuesta acusación de plagio de esta forma. Y Jungkook rompe un nuevo récord. En julio, Jungkook hizo historia como el primer solista coreano en debutar simultáneamente una canción en el número 1 del Hot 100, Global 200 y Global Expo. US de Billboard cuando su nuevo sencillo en solitario Seven, con Lato, entró en las tres listas en el número 1. Sin embargo, parece que Seven aún no ha terminado de batir récords. Durante la semana que finalizó el 26 de agosto, Seven continuó su reinado en el N-Grados 1 tanto en Global 200 como en Global Expo. US por quinta semana consecutiva, lo que convierte a Jungkook en el primer artista solista coreano en encabezar cualquiera de las listas durante cinco semanas. Seven ahora se ha convertido en la primera canción de un artista coreano en pasar cinco semanas en el número 1 del Global 200, rompiendo el récord anterior que ostentaba el éxito de BTS de 2020, Dynamite, que pasó cuatro semanas en el número 1. Además, Seven pasó su quinta semana consecutiva en el Top 30 del Hot 100 de Billboard, donde ocupó el puesto 30 esta semana, lo que convirtió a Seven en la primera canción de un solista coreano en pasar sus primeras cinco semanas en el Top 30. Seven también se mantuvo estable en su punto máximo del puesto 19 en la lista Pop Airplay de Billboard, que mide las reproducciones semanales en las principales 40 estaciones de radio en los Estados Unidos, además de ocupar el puesto 33 en su quinta semana en la lista Streaming Songs. Desde acá le mandamos felicitaciones a JK. Y esta será la serie más cara en la historia. La próxima gran serie que se encuentra preparando la plataforma de streaming Netflix, será la producción de este tipo más cara de toda la historia. Un presupuesto que sobrepasa los 200 millones de dólares, y cuyos creadores son los mismos detrás de la mítica y legendaria Game of Thrones. El problema de los tres cuerpos, es la mega serie que Netflix está ejecutando para estrenarla al público en unos pocos meses. David Benioff y The Big Ways, conocidos por ser los creadores de Game of Thrones y cada una de sus temporadas, son las mentes detrás de esta nueva serie que promete también arrasar con la audiencia. Esta serie está basada en la trilogía literaria del mismo nombre, lanzada en el año 2008 por la escritora china Xixin Liu. La historia comienza en China, a finales de la década de 1960, en un escenario marcado por un favor predominante, la violencia. Hasta los momentos, Netflix ha confirmado que la serie, El problema de los tres cuerpos, llegará a su plataforma en enero del próximo año 2024. Es decir, queda ya poco tiempo para que el público pueda disfrutar de esta enigmática producción que promete arrasar con la audiencia de todo el mundo. Itae preocupa a sus fans. En una entrevista con el medio W Korea, el miembro de BTS abrió su corazón para contar sobre la dieta a la que se sometió y seguirá sometiéndose con el fin de encontrarse frente a sus fanáticos cuando pueda finalmente cantar sus canciones en un escenario. El aseveró, se siente como una eternidad desde que estuve solo y conectado con ARMY en los escenarios. Ahora la pregunta candente en mi mente es seguiré con la dieta para este gran regreso, créanme. Ese pensamiento fue continuo. De igual manera, es más que conocido que sus fanáticos seguirán apoyando al cantante tenga o no una estricta dieta, tal y como lo reveló en un reciente live en donde le comentó a sus fanáticos conectados que estaría teniendo un régimen alimenticio estricto, pero ellos le dijeron que simplemente se cuidará sin exagerar. Y RM se parece a un personaje de The Harry Potter. ARMY, recientemente se ha percatado que uno de sus idols de BTS, RM, tiene un increíble parecido con uno de los personajes que aparecieron en la película de Harry Potter del 2005. Estuvo RM en la película como un extra. Para nadie es un secreto que el artista es gran fanático de la franquicia. Incluso este se ha disfrazado de estudiante de Hawits en Halloween. Recordemos que RM se refiere algunas veces a los no-army como Muggles, término realmente popular en el universo de Harry Potter. Un usuario compartió un video de la película de 2005, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, donde resalta a un miembro de la orquesta que se encuentra tocando en la escena del baile de Joule, confirmando que se parece mucho a RM antes de su debut con el grupo BTS. El video se ha hecho sumamente viral, contando con más de 350 mil vistas al momento, cifra que sigue en aumento cada hora que pasa. El arme ha quedado impactado con las similitudes que pudieron notarse. Tanto así, que incluso hubo algunos que aseguraban que RM en realidad apareció en el filme. Y esta es la conexión entre Chaewon del ex-Serafim y Hong Kong. En esta ocasión el hecho entre Jungkook y Chaewon se deben a que la cantante se ha vuelto viral debido a que mientras estaba en el aeropuerto con sus amigas, uno de sus fanáticos gritó su nombre para convertirlo en un meme. Lo que además de causar la risa de todos los presentes también provocó muchas carcajadas en la misma cantante. Sin embargo, eso no era todo, resulta que el mani de BTS reaccionó al video que se volvió viral en internet comentando, que 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 que. Y además dejándole un lindo like de corazón rojo a la publicación. Lo que sin duda permite ver que entre los miembros hay una conexión de amistad y compañerismo digna de admirar. Y Jungkook responde a la supuesta acusación de plagio de esta forma. Jungkook de BTS suele realizar transmisiones en vivo con frecuencia. Sus seguidores se han percatado de que ha pasado una semana desde su última conexión, por lo que creen que las acusaciones de plagio son el motivo y sería la forma en que responde a estos rumores. De hecho, están seguros de que no se conectará hasta que se aclare el asunto de Seven. Big Hit Music lanzó un comunicado donde explicó que el sencillo del Golden Magne fue una creación de cinco compositores extranjeros que no tienen nada que ver con el compositor de la canción Time of Mask de Fenn, K.L., la cual fue estrenada hace 24 años atrás. Son afirmaciones unilaterales que no cumplen ningún criterio como la similitud sustancial y los principios para determinar el plagio. Y esta sería la voz de Jungkook cantando en español según la inteligencia artificial. Muchos fans han utilizado la IA para hacer que sus YouTubes favoritos canten canciones, como si de un cantante exitoso se tratase. Incluso muchos otros han usado esta misma herramienta para escuchar cómo sonarían las voces de sus idols favoritos de K-Pop cantando en español. En esta ocasión ha sido Jungkook el elegido así que a continuación te dejamos como sería JK cantando en español. Y Dispatch refuta algunas afirmaciones realizadas en el capítulo de 50-50 de Preguntas sin Respuesta. Mientras continúa la controversia sobre la posición sesgada del programa documental de SBS, Preguntas sin Respuesta, el medio de comunicación, Dispatch, ha decidido refutar las afirmaciones hechas por personal no identificado y participantes de la entrevista en Preguntas sin Respuesta. Primero, Dispatch verificó para confirmar la afirmación de Preguntas sin Respuesta de que Jien Hong-Yoon de Attract nunca asistió a las evaluaciones mensuales de 50-50. Según Dispatch, se llevaron a cabo aproximadamente 23 evaluaciones entre mayo de 2020 y junio de 2022. Los últimos cuatro miembros de 50-50 se decidieron durante una evaluación en abril de 2022, y las evaluaciones para la canción debut del grupo comenzaron en junio. Para confirmar los asistentes a las evaluaciones mensuales de 50-50, Dispatch obtuvo una foto del estudio de práctica donde se llevó a cabo la evaluación el 24 de diciembre de 2020. Las personas presentes en la foto incluyen al director Beck de The Gevers, Achen Sangil de The Gevers, Jien Hong-Yoon de Attract, así como otros representantes de Attract, The Gevers y Camp. El personal responsable de organizar las evaluaciones y sus asistentes fue, de hecho, el director Beck de The Gevers. Los intercambios de personal durante una evaluación que tuvo lugar en abril de 2022 demuestran que los empleados estaban al tanto de la asistencia de Jien Hong-Yoon a esta evaluación. Un miembro del personal escribió, En segundo lugar, Dispatch comprobó la afirmación de que el personal de Attract arrojó al suelo comida preparada por los padres de los miembros. El problema, según Dispatch, ocurrió el 6 de julio de 2021. Este fue el mismo día en que los alumnos A y B tuvieron que escribir declaraciones de reflexión en sus registros de alumnos. A escribió, Un miembro del personal que estuvo presente durante el incidente aclaró que no se trataba de comida arrojada al suelo, sino de bocadillos. Específicamente, el director Beck de The Gevers fue responsable de atrapar a los miembros escondiendo una variedad de bocadillos en su dormitorio. Tiró los bocadillos al suelo y gritó, Tíralo todo a la basura, ahora. Los alumnos de 50-50 comenzaron un programa de dieta en junio de 2021. Sin embargo, los alumnos no mostraron ningún resultado de pérdida de peso. Para investigar la causa, el personal visitó el dormitorio de los alumnos y el director Beck enumeró todos los bocadillos que se descubrieron. Contenido encontrado durante la inspección de emergencia de hoy. Casillero del Aprendiz B, Gofres de chocolate, Caramelos en polvo, Caramelos, Galletas protecas de chocolate y menta, Queso en tiras, Barras de vitaminas, Chocolate ABC, Batatas en cubitos, Cranky, etc. En el dormitorio, Jandgen, tiras de mandarina secas, helado, Muncher, Subway, Pretzels, Queso crema, Pasteles de arroz, Dulces, Castañas, Pan dulce de frijoles rojos, Gomitas Jarebo, Chips de batata, Tiras de batata, Gofres belgas, Cocalcorn, Riz, Chocolatinas, Doble helado doble, Todo tipo de dulces, etc. Entre los bocadillos confiscados se encontraban algunos paquetes de algas secas enviados por los padres de los miembros. Furioso con los alumnos por no seguir su estricto plan de dieta, el director Beck regañó a las chicas y les pidió que recogieran los bocadillos y los tiraran a la basura. Dispatch también abordó la afirmación de las preguntas sin respuesta de que los miembros de 50-50 no recibieron comidas adecuadas. Mientras los aprendices se preparaban para su debut, Aachen Sandil y el director Beck sugirieron una dieta de desintoxicación. De los seis alumnos, cinco, excluyendo a Saena, aceptaron probar la dieta Ditax. El primero de junio se ordenó una lista completa de comidas después de la dieta de desintoxicación. Sin embargo, los participantes no lograron perder peso y uno incluso ganó peso mientras seguía la dieta. A continuación, Dispatch investigó por qué las ganancias por ventas de álbumes y digitales se reportaron como cero en el informe financiero trimestral de Attract. Efectivamente, el informe financiero trimestral de la compañía indicó cero ganancias por ventas de álbumes y digitales en el primer trimestre de 2023. El informe mostró ganancias miserables como 25.000 guan surcoreanos, 18,67 dólares americanos y 100.000 guan surcoreanos, 74,69 dólares americanos, por apariciones en televisión. Los errores en los informes financieros trimestrales fueron causados por el personal del Departamento de Contabilidad de The Gevers, responsable de documentar todas las ganancias. De hecho, según Dispatch, el Departamento de Contabilidad de The Gevers no proporcionó a los miembros de 50-50 declaraciones de sueldo durante nueve meses, desde el segundo trimestre de 2022. En una serie de mensajes de Kakao Talk intercambiados entre Aachen Sandil y Jien Hongyun, Aachen Sandil admite que las entregas de los recibos de pago se retrasaron, tanto para los artistas como para sus padres. Aachen Sandil luego se disculpó con Jien Hongyun por no verificar tales asuntos con prontitud y prometió que The Gevers les explicaría a los padres de los miembros que el problema era responsabilidad de The Gevers. No fue hasta mayo de 2023 que Attract pudo corregir cualquier error en los extractos de pago y enviarlos a los padres de los miembros. Finalmente, Dispatch confirmó que, preguntas sin respuesta, de hecho, había dicho una verdad. El productor Aachen Sandil de The Gevers en realidad había sufrido problemas dentales, un problema del que Jien Hongyun era muy consciente. Jien incluso pidió al personal de The Gevers que empacara alimentos blandos para que Aachen Sandil los comiera cómodamente.